Seguimos custodiando la clínica de nuestro titular, Chango, que va a volver dentro de un par de semanas, está luchando contra el cigarrillo, está perdiendo 50-0, pero la puede revertir. Yo he visto grandes jugadores revertir cosas que no podías creer. Chica pa bo da bo, do pa po pa dop, es un lenguaje que inventó Scatman John, John Scatman, que es un cantante que era tartamudo, y en vez de ponerse a hablar fluido, lo que hizo directamente fue inventar un idioma musical tartamudeando. Y grabó discos y canciones y demás. Tengo una nueva lucha, una vieja nueva lucha, que es la tartamudez. Va a venir un ejército de tartamudos ahora, dentro de un ratito, en la clínica, porque se viene el gran congreso a fin de mes de la asociación de la tartamudez. Es un congreso que dura ocho horas y hay solo dos oradores. Es real. Vienen los tartamudos hoy. Vamos a pelear por una diversidad vocal, en la cual hablar distinto es algo que necesitamos. Por eso voy a toser también hoy. Voy a... Cosas antilocución, antirradio, por una diversidad vocal. Otra vez el amigo Pablo Micosi. Va a ver personajes en vivo, va a ver poesía, va a ver ficción. Ya arrancamos hoy en Clínica Palma. Está todo el mundo muy conmocionado porque César Mazzetti, quien acompañaba a Mónica, murió y sin embargo dejó una carta que hoy la leyó Sandra Mijanovic, Miami Beach. Y la carta la verdad que es espectacular. Escribe increíble, me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de duraneros en flor, de naranjos, que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. No es que estaba por morir literal, sino que todavía quedaban unos días. Digo porque está escrito de una manera muy bella, que si son las últimas palabras de morir, pues es ¡ah! Y se corre la virome. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros, que perciben desde hace día lo que va a pasar. Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos. Bueno, hola de las palomas, que él va a ser una paloma más. Y esta paloma está buenísima. Me estoy muriendo en San Pedro en los 80 años, donde siempre quise morir junto a la mujer que amo. ¿Qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido. Y una carta que la leyó todo el mundo, que hoy salió en todos lados. Y es una carta conmovedora, donde mucha gente se preguntó ¿qué lugar está ocupando en la vida? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el éxito? Me parece que fue una pregunta que apareció con la carta esta. Y traje también otras cartas de otras personas que se murieron. El humano quiere seguir hablando, o por lo menos quiere dar las últimas palabras. Como si fuera un resumen de la vida, una síntesis, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes se escribe esa carta? Porque vos decís, no son las últimas horas, los últimos días. ¿O la podés escribir ahora? Algunos, tipo Kurt Cobain, la escribes sabiendo que iban a ser las últimas. El suicida te escribe cartas. Después Hemingway fue un correo para el hijo, que no sabía que era la última palabra. Bueno, también puede ser tu último tweet, y no lo sabés. O un WhatsApp. O el último WhatsApp. ¿Qué te pasó con la carta de César Massetti hoy? Me replanteé algunas cosas, pero sobre todo, me conmovió muchísimo, ¿no? Por cómo cierra su existencia, con qué poesía lo hace, con qué sabiduría. La verdad que, viendo la imagen de César Massetti, nunca pensé que era tan sabio César. Y la verdad que estuvo buenísimo. Pero un poco me dio bronca, como envidia. Yo creo que no voy a morir. Como una vida privilegiada. Una vida privilegiada. Yo estoy separado. No tengo árboles a mi alrededor. Todo se seca alrededor mío. Tengo 80 años. O sea, parezco de 80 y tengo 46. Y me dio un poco de bronca, la verdad. Ennio Morricone. Podemos decir, uno de los músicos del cine. Escribió, cuando se murió, una carta. Y el título me mata. Que dice, yo, Ennio Morricone, he muerto. Bien. Buena aclaración. No. Qué rápido de diga con la música. Bueno, saluda a los familiares, a los primos, a las amigas. Y dice, por último, María, pero no última. Que no sé qué habrá querido decir ahí. El último paso. María, pero no última. O sea. A ella renuevo el amor extraordinario que nos han mantenido juntos. Y que lamento abandonar. Robin William dejó cartas por toda la casa. Ah, que estaba como... Estaba muy de escritor el último día, parece ser. Pero, ¿sabés cuál le dejó? ¿Viste esos papelitos como de colores que vos ponés chiquititos que los pegas con tergopor en la pared? Sí, enrosadito. Son como, sí, son como tweets cortitos. Y ahí decía cosas. El humorista Robin William dejó escritas notas con mensajes del tipo. Estoy harto de todo. Bueno, convencional, sí. Por el bote estaba yendo a la cocina. Porque la gente se iba encontrando con los papelitos en la casa. Fue como una búsqueda del tesoro. Claro, iba a ser como un cadáver exquisito. Se podía armar un cadáver. Bueno, no, no es la frase que va justamente con esto. Y seguí hablando. Y aparte también es encontrar un papel y, bueno, papi, dejá de hablar. Qué lindo encontrar un papel. Es hora de marcharse. Otra de las frases de Robin Williams. Bueno. Ya fue todo. Ya fue todo. Era casi argentino como hablaba. No, la que me mata es... Viste que hace poco a Jim Carrey se... ¿Murió? No, boludo. Se murió la novia. Sí. Decidió irse. Por voluntad propia. Sí. Catriona White. Y escucha... No, te morí. Es que es intenso. No, no. Llega. Jim es intenso. O sea, te da gana de irte en un momento de decir ya está. Basta. Dejá la cara quieta. Dejá la cara... Dejá de hacer chistes. No, pero escuchá que fuerte porque esto para Jim después fueron... Me voy. En la carta de ella debería empezar diciendo me voy. Nunca sé cuando hablas en serio o cuando me estás haciendo un chiste. Jim, te amo. Por favor, perdoname. No soy para este mundo. Mortal. Guau. Qué mujer. Gracias, amiga. Buena onda. El que dejó siete cartas para distintos destinatarios fue Favaloro. Ahí no ponemos serio y ahí no se jode. A ver. No, pero dejó siete cartas. ¿Siete cartas? Es como un laburo, ¿no? A distinta gente, claro. Es como un laburo. Es como que si escribís siete cartas no tenés ganas de matarte. Tenés más ganas de vivir que de morir. Estaba cansado. Es indudable que ser honesto en esta sociedad corrupta tire su precio. A la carta... Hola, bienvenido a la Argentina. A la corta o a la larga te lo hacen pagar. Dice. Ay, qué triste que es esto. Y cita a Joaquín González y dice... Él escribió la lección de optimismo que se nos entregaba al recibirnos. A mí no me ha derrotado nadie, decía él. Yo no puedo decir lo mismo. A mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla. Y él dice que lo que está bueno que dice Favololo, que no es que él está tirando la toalla, sino que tiene 78 años, nada más, está cansado. Y dice, como que nos deja el legado y dice, ahora luchen ustedes. Como diciendo, yo tengo 80 años, no puedo más, luché toda mi vida. No estoy diciendo que no hay que luchar. Digo que vos, que tenés 40 años, ponete las pilas. Yo ya no tengo más ganas. A los de 40 le piden que se pongan las pilas. Ahí va mal. Tenía que empezar un poquito más joven, pero... Bueno, la de Kurt Cobain ya es muy fuerte, ¿no? No, no, dale, dale. Lo de Favololo fue lo más fuerte. La de Kurt Cobain, quiero saber. Yo te digo, hablo de esta manera porque vengo de una familia de suicidas. Así que no me asusta el tema. No quiero asustarlos tampoco, ni decir algo que no es, pero... Vengo de una familia de suicidas, sí. Es buena la que tira él, ¿eh? A ver. Gracias a todo de lo más profundo de mi estómago, nauseabundo. Por su interés, por su carta. Soy una criatura voluble y lurática. Se me ha acabado la pasión. Y recuerden, que mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión. Muy joven era. Escribió cualquier boludez. Era muy joven. ¿Viste esas cosas? Como cuando festejaste... Sos una chica, festejaste el cumpleaños del 15. Y en ese momento te parece que es maravilloso lo que estás haciendo. Hoy hubiera... Y te juro que 20 años después vas a decir, ¿qué estaba pensando? Hoy hubiera escrito... ¿Qué era? Un carco, veis, ¿no? Un final de vida mejor, ¿no? Y sí. Mirá, le ganó César Macetti, imagínate. No, bueno, pero... No, César Macetti, la verdad que... De verdad lo digo, con respeto. Me sorprende mucho la vida de César Macetti. Realmente no lo conocí, no lo valoré. Todo lo que lo tenía valorado, un tipo re sabio. Y ahora me da bronca que estuvo con la misma mina siempre y no se aburrió. Pero desde los 40, ¿eh? Ah, arrancaron grande. Ese es el truco. Yo empecé pendejo... Fue que se encontraron... Sí. Y fue medio como que empezaron a estar juntos y ya fue para siempre. Ahí fue en lo laboral, que también es barro, porque ya a los 40 te encontrás en lo laboral, más o menos con guita. Y ya estaban curtidos también. No, y supieron irse a tiempo. Del... No, no es una invitación, Tomás. Del trabajo. Del trabajo. Supieron irse a tiempo y... Y era una época... ¿Vos te replanteaste algo con todo esto? Sí, obvio. Que hay que valorar más las... Los árboles. Las naranjas. Las naranjas. Las naranjas. La vitamina D. Eso fue muy literal. Eso no se refiere al mundo de la naturaleza, no lo que crece. Él hoy escuchó una cosa sobre él que decía... Que algunos le decían, ¿para qué plantas estos árboles si no los vas a ver crecer? Y él decía, planto por plantar. Se vuelve sabio. Se vuelve sabio. El muerto también, ¿no? Sí, sí. Tiene eso también. ¿Y cómo pasan también los obituarios, que son las redes sociales? Flybook es un obituario entero. Tremendo. Yo lloro cada vez que entro a Flybook porque mis amigos recordando a sus padres. Viste, ya los cuarenta y pico empiezan a pasar estas cosas, pero... Se suben muchas fotos con el muerto del día. Y cuando es famoso, salen muchas fotos con el tipo, abrazado al tipo. Es decir, César Massetti era un maestro. Y sale la cara del tipo riéndose. Pero es una práctica muy habitual, que es el muerto, lo vemos mucho, abrazado a esa gente que está viva, que lo saluda. Yo tengo una foto con Angelisi. Guardala. La tengo guardadísima. La tengo guardadísima. Es la foto del humorista y él. Y a veces sucede que el otro día vi que se había muerto un amigo y en el Facebook, porque había pasado dos semanas... ¿Te enteraste por el Facebook que murió un amigo? Y uno le puso en el muro, ¡uh, no sabía nada! Me enteré. Pero es como que la gente le sigue hablando... Sí, no, es que así funciona. A ese muro. Hay gente muerta. A ese feed. Sí, y para el cumpleaños lo saluda gente. Y le siguen escribiendo. Le siguen escribiendo. ¡Uh, no sabía nada! Te quiero mucho. O por él que pasó dos días. ¡Qué garrón, César! Sos un capo. Y le está hablando al que no está. César mensaje. En teoría, quizás esté. Sí, mirá. Yo leí uno el otro día, que fue terrible. Pregunté que el pibe se había suicidado, ¿no? Un compañero mío de teatro. Que si a mí me va mal, imaginate a mis compañeros de teatro. Cuestión que se suicida este muchacho. Y empecé a leer el Facebook de él los últimos meses, lo que había escrito, como para ver qué le pasaba, que lo quejaba. Y decía que se había muerto su mamá, que estaba muy angustiado, que él sufrió una depresión muy grande y que necesitaba ayuda. Y por eso estaba pidiendo a través del Facebook que lo depositen lo que sea, lo que puedan. No tenía ni un me gusta. Lo venía poniendo hace dos meses. Ni un me gusta. Yo soy parte de sus amigos, también tengo un poco de culpa, digamos la verdad. Tenía un solo mensaje en el muro escrito que decía, feliz cumpleaños atrasado. Sé que estás llorando, Tommy. Sé que estás llorando en este momento. Sí, no, puede llegar a estar bañado. Está terrible. Puede llegar a estar... El cumpleaños atrasado fue la culminación. Puede llegar a estar bañado. Puede llegar a estar bañado. Que le hayan pasado jabón. Sí. Que le hayan pasado shampoo. Ahí volvemos, Diego. ¿Así cerramos esto? Sí. Fue demasiado fuerte. Es que fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Se viene ficción, poesía, mentira y tartamudos. Bueno. Bueno, ahora estoy... Esto es radio, así que voy a explicar un poquito lo que va a pasar. Voy a hacer un personaje que es de mi último espectáculo, que se llama El monstruo de la yo. Pablo está con un bebé en la cabeza. O sea, el cuerpito le sale del cuello y después está con una pelada. Es como un bebé de cara que luego lo vamos a disfrutar mejor cuando se suba a YouTube. Pero igual lo vamos a disfrutar porque Pablo es el artista integral. Vamos a aclarar otra cosa. Es un feto, ¿no? El contexto sería radial. Sería un feto. Por eso tiene esta rever la voz. Y va. ¿Te digo la verdad? Lo digo desde acá adentro, ¿viste? Yo no veo bien desde acá, ¿viste? Veo nublado, pero lo poquito que veo hacia afuera del mundo digo no nazco ni loco. No, dejá. No, ¿qué voy a nacer? No, ¿para qué? ¿Para pagar la deuda? No. No, yo no nazco ni loco. No, a veces... El otro día me hicieron un baby shower. ¿Sabés lo que es un baby shower? Es un cumpleaños antes de nacer. Imaginate, o sea, una locura. Un invento del capitalismo. Claro, te inventan un cumpleaños antes de nacer. Pusieron un pelotero, todavía no nací. No, la gente es patética. Se llenó de señoras como le gustan las viejas. Los baby shower. Arrancaba un despacio, ¿viste? Con cerveza, después whisky, enano, de todo. Se puso tres días duros. Yo después de ver eso digo me pego tres vueltas de cordón no nazco. Es fuerte lo que digo. Pero lo digo desde acá. No voy a nacer. No quiero ser como... No quiero estar en un grupo de WhatsApp. No quiero ser. Soy un pre-proyecto. Soy menos que un cero. Uh, no, menos. Uh, no, menos. No. Ah, yo acá estoy bien. Acá tengo todo acá adentro. Soy feliz. Es calentito. Acá soy propietario. Ustedes alquilan ahí afuera. Con lo que estoy en alquiler, ni la ley de alquileres te salva. No, déjame de joder. Con lo que está en la inflación, ¿para qué nacer? No. 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 No, me quedo acá adentro. Lo único que me jode... ¿Cómo? Por el ombligo. Eso quería decir. Ciencia ficción. No, de verdad. Mis viejos, por ejemplo, hay una cosa nomás que entra y sale a veces. Entra y sale, entra y sale y sale. No. Pero son cinco minutos. No, acá estoy bien, estoy tranquilo. No, mis padres, viste, no son mala gente. Pero ellos creen que con mi nacimiento van a lograr solucionar los problemas de ellos. Tatuátelo en la frente, no salvo matrimonio, los arruino. No, no, soy un monstruo, soy un monstruo. Déjame, déjame. ¿Para qué voy a nacer? Ya, mirá lo que soy. Lo único que me haría cambiar de opinión sería conocer a mi cuerpo gestante, ¿no? Como dice la feminista ahora, porque yo escuché todo acá. Mi cuerpo gestante, conocerla a ella, a la matriz. Y salir, viste, y mirarla a ella, a los ojos, a mi madre, y decirle, acá estoy, mamá. Yo también tengo un miedo terrible. Qué lío que es la vida. Y cuando se distraiga, le chupo las tetas. Y bueno, y me quedo ahí borrachito, tirado. Y vos sabés que la mina está tan conmigo que yo a veces eruto y me aplaude. Es una cosa del marco. Pero no voy a nacer, aunque me estoy excitando. Me siento raro. Oh, se mueve todo. ¿Qué pasa? Ay, está secando el agua. No. ¿A dónde vamos? Está llamando un taxi, mamá. El bolsito. No. ¿A dónde vamos? Hospital público. No. En un ratito vamos a meternos de lleno en la diversidad oral. Tenemos un ejército de tartamudos para cerrar la clínica de hoy. Una nueva lucha. La de hablar distinto. Que a veces se asocia con hablar mal. Porque la norma está en todos lados. Ah, ahora te entiendo, hermano, un poquito más. Claro. A mí me pasa lo mismo, pero con la dislexia. Sos disléxico. Abreviador. ¿Eso es un disléxico negador? Es un ejército de negadores también, ¿no? Hay varias condiciones que puedo tener. ¿Qué es? ¿Me das un ejemplo? Y no, agarrás una palabra y la resumís de alguna manera, ¿no? No sé, la palabra futuro. Ponés F-ro. O F-T-ro. Ah, mirá. Pero eso lo haces cuando hablas o cuando escribís. No, lo hago cuando escribo. Ah. Sería como una especie de tartamudez, pero en la escritura, digamos. Exacto. Y también leo otras palabras. De ahí hay muchas cosas de humor porque vas cambiando. Pero cuando entonces escribís un Word, tenés todas las palabras. Hay cosas. Con el cosito rojo del autocorrector. Porque está como todo mal. Sí. Entre días. Claro. Pero viste cuando es inspiración, cuando estás escribiendo, seguís adelante. Y decís, bueno, esto después, si es un acento, después lo corrijo. Estuvimos un poquito tensos al comienzo. Sí. Porque no llegabas, no llegabas. Y teníamos el comienzo de las cartas de despedida de este mundo para hacer con vos. Era ahí, era el momento. Y no llegabas. No llegabas hasta que encontraste estacionamiento. Sí, fue difícil encontrar estacionamiento. Venía pensando en eso, en esa repetición, en la vida que uno dice, siempre llego tarde a los lugares que me interesa ir. Como una cuestión muy autodestructiva. Imaginate. Y no encontrar estacionamiento por ningún lado. No está bien lo que hice. Y espero poder sacar el auto ahora cuando me vaya. ¿Estacionaste en un lugar de discapacitados? No. No. Iba a ser parecido, pero no. Tampoco es así. Sobre la calle Corrientes y Medrano. A unos pasos soy una iglesia universal gigantesca, gigantesca, que tiene un estacionamiento hermoso, libre. Yo entrego en mi Renault 12. Doy el perfil de adicto, que quiere volver a ser una persona normal. Y no, bueno, la persona normal no va. Pero bueno, quiere volver a incluirse en la sociedad. Entro. En definitiva, me para el de seguridad, le digo, vengo a la iglesia. Le digo, ¿a qué hora hay salmón? No sé si es una misa, pero no sé si es una misa lo que dan. Me dice, bueno, pasá y deja el auto que ahora te atiende alguien. ¿Esto pasó en serio? Sí, recién. Antes venía acá. Así que dejé el auto ahí, pasé hacia el hall principal. ¿Y apareció un cura o algo? Sí, y me dijeron en 20 minutos. ¿Postas, gordo? Sí. Quiero decir que es la segunda vez que lo hago en mi vida. Yo no puedo creer lo difícil que está consiguiendo estacionamiento. Tenés que cambiar de religión para conseguir un estacionamiento. Hoy es el día del perdón judío. Lo digo porque podés pedir perdón, aunque sea otra religión. Ah, mirá, bueno. Pero tiene puntos en común. Tiene de tener puntos en común. Alguna fiesta van a hacer ahí. No, no. En 15 minutos yo me tengo que ir porque tengo misa. Es como la jugada que hiciste en el día del perdón. Claro. Para que veas la coyuntura. Voy a cometer este pecado en esta religión y voy a cambiar de religión y pedir perdón en otra religión. Son unos minutos nada más. Escúchame. Muy de cristiano lo que digo. ¿Qué pasa si ahora te vas a confesar y explicar lo del estacionamiento al cura? No hay cura ahí. Es una iglesia universal. No te confesás ahí. Son evangélicos. No nos falta ese respeto. No le falta ese respeto a mi nueva religión. Los pabellones más divertidos de la cárcel son evangelistas. Se van a hacer muchos evangelistas para conseguir... Sí, no estarán escuchando, no creo. No, no. Escúchame. Se van a hacer muchos evangelistas ahora para conseguir el estacionamiento. Y bueno, yo les digo, es un point que les tiro ahí en la iglesia universal. Y yo ahora voy a ir a la misa porque voy a cumplir, porque soy una persona de bien. Así que en un ratito me voy. En 20 minutos arranca tu misa. Ya llega el ejército de tartamós. Antes, una cosita que escuché en tu lengua, que fue que hablaste del Renault 12, y no sé si sabías que está en el ranking de los autos más fáciles de chorear de la Argentina. Es el puesto 2, porque todo... Pero tenés que tener ganas de chorearte el Renault 12. Es que es muy sencillo. Por fácil. Es como abrir una cerveza, ¿no? Es una situación muy sencilla. Lo ves ahí, es tentador. Son dos movimientos. Vos sabés que me lo robaron hace dos semanas me lo robaron. Es que es muy fácil. Me lo robaron hace dos semanas. Fui a la Fernández Fierro a presentar un festival de tango. Y me lo robaron. Muy fácilmente, porque me lo robaron a los 5 minutos. Me olvidé el celular adentro, volví y ya me lo habían robado. Es también parte como de los cursillos del ladrón. Es como el pack ese de filosofía, letras. Es como el primer trabajo práctico. El primer trabajo práctico del choro. Y se agarró el ordeno 12 de un actor independiente. Por favor. Mirá, me lo robaron y por suerte la policía lo recuperó. Mirá. Pero le faltaron más cosas de lo que le había robado el ladrón. Pero bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno. Una semanita movida. Así que hoy para asegurarme, para que no me lo afanen, para no dejarlo a la calle, para no pagar un estacionamiento. Gloria a Dios. El Renault 12 yo lo odiaba. Era del modelo 92. Nosotros lo teníamos hasta ahí muy bien. Ah, más nuevo que el mío. No, pero lo que pasa es que... Yo te estoy hablando del 2004. Y era 2004 y yo ya no aguantaba más, porque era del 92. Ya estaba muy destartalado. Son aguantadores, por eso llegan hasta ahí. Y tenía la patente... Sí, es como una Siam. Sí. Y tenía la... Da vergüenza, pero llega. Tenía la patente de Rosario en su momento. Sí. No había patentes tan unificadas como ahora, sino que estaban muy divididas. Entonces vos te das cuenta cuando alguien no era del lugar, porque caía con su patente... Su patente rara. Rosy Garacino. Bueno, y una vez vamos a la bombonera a ver a Newell's y llegamos con ese auto y un trapito mira a otro y le dice... Joaquín, mirá con qué vinieron ustedes a Rosario. Bien. El humor del trapito es único. El humor del trapito... Mirá lo que... Y en un momento me había dado mucha bronca que el Renault 12, mi viejo, viste, no quería uno nuevo. Quería sostenerlo lo más que podía. ¿Y te encariñas? Y había salido una publicidad de Renault 12 con el eslogan que yo ahora te voy a decir. Y mi viejo lo había pegado, mirá qué loco, en la heladera Siam. Como un Inception. Todo, toda una época. Inception. Y lo pegó en el cartel con un imán y la frase era... Donde los demás ven 100.000 kilómetros, vos ves 100.000 anécdotas. ¡Guau! Me encantó. No lo voy a vender nunca, te digo. Era un César Mazzetti él. Era un César Mazzetti. ¡Ah, de Renault 12! ¡Qué lindo! Vos sabés que el Renault 12, hoy hablaba con un amigo, le digo, no, me lo habían robado. Me dice, ¿quién se roba un Renault 12? Dice, sin querer de menospreciarlo. Cuando decís sin querer menospreciarlo, ya lo menospreciaste. Bueno, y recuerdo decirle a mi hijo, pa, arranquemos con las anécdotas cero kilómetros. Bien. No seamos melancólicos. Vamos por más, ya está. Vamos. Vamos por el futuro. Por anécdotas desde cero. Sí, es cierto. Compró un polo usado, pero... Con anécdotas ajenas. Dice que abrís el motor y el mercador te dice, ¿qué te hicieron acá? ¿Qué te hizo esto? Bueno, a ver qué puedo hacer. Pero yo no lo toqué, ¿eh? Y si llegaba un kilómetro, te dice, es que la bujía, te dije que te la tocaron... No, te hicieron cualquier cosa. ¿Dónde lo mandaste? Pará, el Renault 12 ahora es un icono pop, porque las pibas, los pibes, a veces tienen remeras Renault 12 o tatuajes de Renault 12. Los pibes no conocen ni los redondos Renault 12 lo conocen. Qué bárbaro. Se, digamos, logró ocupar un lugar que, no sé, que ocupa Virus, Ricky Ford, ¿no? Como, sí, una marca de una gaseosa, una marca de... Yo, antes de venderlo, voy a escribir una carta de Renault 12. Como el chocante Jack. Debería venir, el auto usado debería venir con las anécdotas ya escritas, ¿no? Eso me encanta. Con unos papelitos ahí que digan, mirá, este auto estuvo en tal lugar. A veces podés decir algunas cosas. Hermoso. Y también decir, acá le hicieron cualquier cosa. O sea, este auto. Pero bueno, sí, 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 tiene mucha historia. El auto usado siempre es una opción para tener muchos problemas después. Seguimos camino, quedan 15 minutitos y ahora sí... Sí, me voy a la iglesia. Se van a sentar unos tartamudos que queremos mucho y Pablo se va a una iglesia. No a misa, sino porque ahí tiene el auto estacionado. Bueno, el otro día me pasó algo muy loco. Yo estaba haciendo mi espectáculo, la violencia y la ternura. Y cuento de que yo cuando era pibe me trababa mucho para hablar y me decían tartamudo. Entonces, una vez di una charla en una asociación de tartamudez, escribí un artículo sobre la tartamudez. Entonces, como que se viralizó un poco y tuvo como llegada a ciertas personas de la comunidad tartamudo. Y me pasó algo muy loco que en el show yo pregunto siempre, ¿hay algún tartamudo en el lugar? Como hay silencio, yo hago el chiste de, bueno, en un ratito va a hablar. Entonces, sigo con el show y a la media hora tengo un técnico hablado que grita y yo digo, ahí está el tartamudo del comienzo del show. El viernes pasó que yo digo, ¿hay algún tartamudo en el lugar? Y uno empieza, y yo dije, me está jodiendo, no, sea real, bueno, la paso. Y después en la mitad yo vuelvo a repetir y había dos pibes, tartamudo sentado viendo el show, que habían leído la nota mía, esa que salió en Cosecha Roja. Donde, no sé, la tartamudo es decir, todo junto con una potencia a la que no le interesa en la ley física, como un volcán de intenciones. Y hablé al pedo, pa, 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 pa. Y puse que hay 80 millones de tartamudos en el mundo, son dos argentinas. Y tenemos, bueno, Guado de Pedro, el arquero de Gimnasia La Plata. Empiezan a aparecer exponentes. Y bueno, me volvió loco primero que hayan ido, y después a la salida que me crucé con los chicos también, que en un momento le digo, pero si vos cantás, dejás de tartamudear. Y se puso a cantar y no tartamudeaba. O sea, todas cosas que, no sé, yo... Estás comprobando. Sí. Estás comprobando si es o no así. Quería chequear. Y acá estoy con Federico Ise y Javier Rando Murphy, porque en 15 días se va a dar un encuentro, que es como muy importante para la asociación. Yo la verdad que no sé mucho de esto, saben más ustedes. Yo estoy muy contento con que hayan leído el artículo y con que nos acerquemos. Y el otro día hablaba con Bismo que me propuso esta idea de la diversidad vocal, de agarrar como esta lucha. Y no sé, y que filmemos, y que hagamos canciones, y que mostremos que hay distintas maneras de hablar, y que no es que hablan mal, sino que se habla distinto. Claro. Sería hermoso. Sí, sí, sí. ¿Cómo andan? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Habrá habla bárbaro. No me quemes. Qué decepción, qué decepción. No me quemes. Yo me llevo al arrancar tantas mudas. No me quemes. Eso va a ser que... No sé, ¿cómo ha sido ahora? Mucha presión. Sí, como bien dijiste, Quintín, en 15 días tenemos el cuarto encuentro latinoamericano de personas con tartamudez y grupos de ayuda mutua. Se hace acá en Balbanera, esta vez, a veces que es en otro lugar del mundo, pero bueno, esta vez tocó en Argentina. Así que estamos preparando las cosas, estamos invitando a la gente que se quiera acercar, personas con tartamudez, familiares, padres, madres, de chicos que tengan tartamudez, para, bueno, justamente encontrarnos, saber que no están solos y tenemos acompañamiento, hacemos actividades. Javier, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Sí, yo estoy en este... Ahí me quedé con dos cosas. Una, lo del canto, o sea... Ah, ¿pero qué onda eso? Yo lo explico así, muy bruto, y es como sale, veamos, vieron que el cerebro anda con dos hemisferios, ¿no? Sí. Es como una nuez, digamos, bueno. Bueno, el... 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 Hablas, este, 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 este... Ah, aloja en el costado, este, este, izquierdo, y en el caso de, este, este, los que tartamudeamos, este, este, está más debilitado. Y, y este, el espasmo es cuando le pide, este, 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 ayuda, este, este, al derecho, básicamente es eso. La cuestión es que, eh, eh... Eh, eh, este, ah... Eh, el canto os corre por otra zona que no es esa, este, entonces... ¿Es otro canal? Sí, es como este, 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 este. Es la colectora de este autopista, digamos. La colectora. Es la autopista. Y... Y, y lo, lo que todos dicen siempre, bueno, este, este, por... Por... ¿Por qué no este, este? Ah, hablas cantado. Ay, qué gracioso. No vivo en Broadway. O sea, es... O sea, es... O sea, es... O sea, es... No, no, quiero ser estén, 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 estén. La, 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 yendo estén, estén, al chino, estén... Un boleto. O sea... No soy una persona seria. Claro. Déjeme... Estrabar y no rompan los huevos. Básicamente es eso. Yo no quiero, este, este... Y cantar más es que, este... Canto mal, y, este, sí. Canto mal, si cantás mal. Es lo que, este, este... Es músico, pero... Yo soy muy malo en eso. Canto sin ritmo. O sea, es un desastre. Y... Y es un poco eso, viste. La, la sugerencia es... Yo voy a hablar como más o menos me salga. Claro. Hay días, este... Hay días, digamos, no es un patrón fluido. Eh... Digamos, como que estén, este... El cerebro, estén, este... Aprende mucho por, este... Repeticiones, estén, este... Entonces, sí. Si hay días que estás más, más fluido, vas a andar más fluido. Si hay días que no, es como que entras, como estén, este... En derámica de una especie de bola de nieve, por así decirlo. Claro. Bueno, es un poquito que me quedan las vueltas esas. ¿Hay distintos tipos de tartamudez? Sí, hay más severas y después más típicas. Todos tenemos un poquito... O sea, las típicas, las atípicas. Les puede pasar a cualquiera, ¿sí? Cuando ya se pone en juego más lo que es la gesticulación o se pone más tenso el cuerpo. Ahí ya, sí, ya es una tartamudez, digamos, más... Más aguda. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Y cuando aparecen como personas tartamudas que tienen visibilidad, tipo, no sé, un funcionario, un futbolista, un boludo que hace radio... No, bueno... Un actor. Los actores también nos pasan de tartamudear o decir la E y quedar como... Buscando la palabra o problemas de memoria, ¿no? Que ya es otra cosa, imagino. Bueno, Maradona es tartamudez los últimos siete, ocho años. Bueno, sí. No, ojalá. El colega no. No, ojalá. Pero, no, que... Es otro sindicato ese. Claro, es otra cosa. No, porque sienten que es importante porque la verdad que no está tan visibilizado. O sí, ¿cómo lo ven? Últimamente sí, por el ganador de la voz argentina, el juguado de Pedro. Hay muchas personalidades que se están viendo últimamente. Va dado. Sí, lo juguado de Pedro fue muy notable, ¿no? Yo al principio cuando lo escuchaba no entendía qué le pasaba o por qué habla de esa manera. Lo primero que pensé era como, no sé, que le había pasado algo a una CV, no sé. Y después me acostumbré y hasta me atrae, lo reconozco de esa manera a él. Y me gusta escucharlo. Sí, yo creo que lo importante es acostumbrarse a este y a normalizarlo. Porque muchas veces, bueno, volviendo a los destacados, bueno, uno es hasta Biden, es del gremio inclusive. Ah, Biden, no sé, está en este. Mirá. El mismo presidente occidente. Va así. Mirá. El lobby está a full, básicamente. El lobby está a full, eso. Y que sí, que lo importante es la cuestión de la normalización. Porque algo que nos jode mucho es la reacción cuando no se lo esperan. O sea, muchas veces vas, vas, lo que sea, a un comercio, un medio de transporte, a la caja con, no sé, a la caja de este, 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 este. Un burócrata, o lo que fuera, y no se esperan porque somos la minoría de la población que se destraben y ponen cara rara, no saben si es una chanza, si no, ¿viste? Ah, o sea, es concierta la persona cuando... Sí, 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 reacciona más normal, es como mucho más llevadero, digamos, me incomodaba, mucho eso, digamos. Como tipo, no te traes y ha sido una juega... Me cuesta por este, de decir mi, de mi, porque comienza este, con tres, por ejemplo. Por eso no es. Arranca con treinta, que es un número complicado. Treinta. Es un número complicado. Pero te quedás ahí. Sí, sí, sí. El TR es muy jodido lo que es la TR, la... Hay que decirlo con bronca. La PR, etcétera, etcétera, es complicada, entonces. Se ha usado mucho en el humor, digamos. Yo porque soy humorista y lo relaciono un poco a eso también, y a veces como hablamos mucho de los límites que tiene que tener el humor y todo eso, ¿cómo se llama con el humor en cuanto...? Ahora no hay tanta cosa de eso, pero antes se usaba más el personaje del tartamudo porque era gracioso. En principio, porque tiraba la primera parte de la palabra, todos trataban de adivinar cada vez que decía una palabra, decía otro. Era otra la palabra que él estaba intentando decir. Depende de quién lo haga, en qué momento, ¿no? Porque si hay un tartamudo que me hace un chiste a mí, me abrazo y me cago de risa. Ahora, si hay una persona que no sabe del tema y está usándolo para su fruto propio, te tengo que... Pero hay un chiste de tartamudo que ustedes reconozcan. Yo soy... Ah, ahí voy con Zenfiel, con It's a Friendly, It's a Friendly, It's a Comedian, digamos, o sea. El capítulo donde va al confesionario y él se desqueja de que el dentista se convirtió al judaísmo para hacer bromas. Y el padre le dice, este, te ofende, eso, como este, 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 judío, le dice, no, me ofende como comediante, bueno, o sea, si lo haces desde la buena leche y está bueno, dale para adelante, o sea, yo hago chistes con este, barbaridades, porque otro no tampoco, o sea. Yo no soy muy solemne, yo no soy muy solemne, entonces no me jode, lo que me jode es, no sé, que lo hagas de forma burda y que el chiste sea que sea... Sí, una caricatura demasiado cruel de la persona. Y que la broma sea esa, o sea, no, no que, no sé, lo, lo mismo, que se trabe, todos piensen que diga algo y salga con algo, no sé, muy, da, da una vuelta, muy de, 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 de su... Ah, ahí el chiste, no, 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 no es que se trabe, es que, ah, hay algo, que no va en su lugar. Claro. Va, eso es como lo veo yo, y dije, sí, 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 ahí es con un mal hecho, bueno, estén, estén a Habana y seguro a la gente. Sí, aparte, no ayuda también para, para todas las personas con tartamudez, no ayuda al hecho de salir a la vida y desenvolverse. O sea, te cuento una anécdota corta, por ejemplo, una vuelta, yo fui a un kiosco y pedí, no voy a decir la marca, pero es muy evidente, pedí un guay, 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 y estaba en una sesión de servicio, y el playero, todo, la que estaba en ahí se me recontra, caeron de risa, y yo por un año no fui a un kiosco. ¡Oh! Claro, claro, eso es lo para el otro es... Por eso la importancia... ¿Qué edad tenías? 14 años. Sí, eso es muy... No, no, no. Esa es cosa fuerte, claro. Aparte uno va al kiosco casi todos los días, imagínate un año así en un kiosco. No, ¿cómo hiciste? Es una locura, boludo. ¿No vas a ir a un amigo? O alguien que esté conmigo. Chicos, ¿cuándo es el encuentro? El 21 y 22 de octubre es el encuentro, pueden ver, ¿puedo pasar las redes? Sí, sí, sí. Perfecto. En arroba tartamudez está la información tanto nuestra, grupos de ayudamuta, todas las actividades que hacemos, y además hay un link de descripción para la gente que quiera acercarse y poder asistir al encuentro. Bueno chicos, tenemos que irnos, pero seguiremos y volveremos por más. Gracias Fede, gracias Javi, espectacular. Y gracias Pablo también, que ya sos un amigo de Clínica Palma. Así parece. Ah, ahí vamos con ese tema. Gracias Churky, gracias Maga, gracias Diegui, gracias Sandy, te queremos mucho. Y nos vamos a ir con el... Es cierto que este es el himno de los tartamudos, ustedes me dirán, el de John Scatman. No lo ubico. Se miran. No un poco. Bueno, él armó una improvisación vocal, en el cual son todas sonomatopeyas, porque él como tartamudeaba, en vez de corregir, directamente dijo, o sea, me apropio de esto, y zapaba con el piano, así como si fueran zapadas de jazz, y sacó discos, discos tartamudeando. ¿Discos? Sí, discos, no, una carrera, una vida. Está buenísimo, increíble. Tartamudo de nacimiento, John Scatman, la canción esta es re... Ahora cuando la van a escuchar, la van a reconocer, es re famosa. Esquipa, boba, da, boba, bobo. John Scatman con ustedes, buenas noches.